Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. Hoy estamos leyendo, seguimos leyendo, El Profesional, Diálogos, que será el próximo libro de Miguel Oscar Menaza. Estamos todavía con la prueba antes de enviarlo a imprenta. Pero antes de comenzar a leer, me gustaría conocer su opinión, doctor Menaza, acerca de lo que está sucediendo en este momento en la Comunidad de Madrid con respecto a la pandemia del coronavirus. Bueno, yo creo que la Ayuso se tiene que echar un buen polvo para dejar de competir. Se le nota en la cara y en el externo que le hemos tenido que hace mucho tiempo porque no hace un amor, hace el amor, pero no encuentra satisfacción. Ajá. Se le nota. Entonces, claro, entonces ella quiere que los ciudadanos madurinos estén enfermos de algo. Ajá. Ella está enferma de friquidez. Pero quiere que los entonces, da vía libre. Y además, infecta a todo el país. Ajá. Porque ahora es día 12. Si se puede viajar libremente, la gente va a ir a los pueblos. La gente va a infectar a los pueblos. Ajá. No, muy mala. Vale, está mal eso. Muy mala, muy mala. Ajá. 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 Bueno, esperemos que mañana puedan adoptar alguna solución a esta situación de confusión que generan en los ciudadanos. Entonces, espero que mañana el gobierno decrete el estado de alarma y así nos dejamos de joder. Porque si no, vamos a terminar todos contagiados. Y eso no es bueno. Porque el contagio inmuniza, pero también mata. Entonces, no es bueno contagiarse. Ajá. Bueno, continuamos la lectura de El Profesional, Diálogos. El próximo libro de Miguel Oscar Menaza, antes de enviarlo a imprenta. Podéis ver las lecturas anteriores aquí, en el Facebook de Miguel Oscar Menaza y también en el canal de YouTube de Grupo Cero Televisión. Diálogo 65. El asesor. Un primer piso de una casa lujosa. Despacho amplio, 10-12 metros por 8, con escritorio y sillones de primera. Y una fuente en funcionamiento en un salón con plantas. ¿Cómo? Edad indefinida, pelo entrecanado o no. Vestido correctamente con traje y corbata. Primera clienta. Entre 30 y 35 años. Hija predilecta del fabricante más importante del país de corchos para botellas de vino. Bella, morena, rasgos angulosos, pechos grandes y bien torneados. En fin, una belleza con estilo. Asesor, ¿cuál es su problema? Silencio. Asesor, ¿en qué puedo serle útil? Silencio. Asesor, si no me cuenta lo que le pasa, no podré ayudarla. ¿Me entiende? Clienta, sí, lo entiendo, pero me da mucha vergüenza. Diálogo 66. Hola, ¿está mi nena? Sí, mami, soy yo. Ya estoy vieja. Ya nada me hace del todo bien. Vamos, mami, que solo tienes 85 años. Hay viejos que a los 85 años están en la flor de la vida. Esa debe ser gente acompañada, pero tú sabes que desde que murió Pepe yo estoy sola. No tengo con quién rejuvenecer. Además, me daría mucha vergüenza desnudarme delante de un hombre. Pero, mamá, la vergüenza es un sentimiento infantil. Te entiendo, hija, te entiendo, pero me da mucha vergüenza. Hasta mañana. Hasta mañana. Se sienta en una sillita y reflexiona. Diálogo 67. Romana. ¿Y acaso te imaginas lo que hice yo? ¿Y cómo? ¿Y acaso te imaginas lo que hice yo? Porque cuando yo me ocupé de hablar con ellos dos, abandonaste la fiesta enojada y no volviste más. ¿Eh? ¿Te imaginas? Que no te imagines nada. Que hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Qué hace tanto tiempo? Que no nos vemos. Pues bien, esa noche estuvimos juntos hasta las seis de la mañana. Y la semana siguiente, después de haber hablado muy profundamente con los dos, me casé con el menor de los Calenti. ¿Que cómo me fue? El día de la boda, antes de acostarnos juntos, Calenti se tiró por un tobogán y claro, sin intenciones, él solo quería jugar, un clavo le rompió los huevos. Los Calenti eran una buena familia. En la fiesta había un sacerdote y un juez. El sacerdote anuló el matrimonio al ver el estado en que habían quedado los huevos del menor de los Calenti. Y el juez lo condenó por los daños psíquicos que me había causado con su conducta extravagante, con la mitad de su fortuna. Ave de luz. Ave de luz, pregunta. ¿Y tú qué hiciste? Me costaba mucho decidir quién me gustaba más, si el juez o el sacerdote. Yo, para decirte la verdad, me hubiera casado con cualquiera de los dos, pero no hice nada. Y esa noche, tarde, decidí dedicarme totalmente al teatro. Temo, hermosilla, saluda. Hola, Temo. Buenas noches. Nos están viendo Are Juárez, Jacintia Chaparro, Uge Villalba. Hola. Diálogo 68. Ave de luz. Ah, como una buena comunista, despreciaste el dinero y te quedaste con el arte. Romana, que no, ave de luz, que el capitalismo y su dinero no son tan malos. Y no te salgo con esto. Ya sé que yo también soy una explotada, pero el capitalismo inventó los créditos. Y así podemos, teniendo un simple trabajo, tener un coche y una casa sin haberlos pagado del todo. Y ya sé lo que estás pensando, que el 70% de las familias españolas tienen una deuda de 30 años para tener una casa. Pero yo te quiero decir, ave de luz, que gracias a los créditos del sistema capitalista, el 70% de la población española vive bajo un techo digno. Y además, quiero decirte que antes del capitalismo se vivía mucho peor. Los trabajadores del capitalismo pueden luchar por un mejor salario o bien acortar el tiempo de trabajo. Antes del capitalismo, los trabajadores no podrían pedir nada. Diálogo 69 Espero que la llamada telefónica de mi amiga, ave de luz, no nos haya interrumpido demasiado. Les estaba diciendo que me vi actuando de payasa en una casa de familia que me consiguió un familiar. Y yo en Madrid no tenía ningún familiar. Así que lo amé como si fuera mi único familiar. Él me miraba con buenos ojos, pero pertenecía a una familia numerosa y trabajaba todo el día. Juntos y solos, lo que se dice juntos y solos, los dos, no estuvimos nunca, pero yo lo amaba como si me perteneciese. Se podría decir que para mí era el único hombre del mundo que me había mirado con cierto interés. Un día me preguntó si me quería casar con él y yo salí corriendo, escapándome de esa situación tan terrible y pensando en mi primera relación matrimonial. Yacintia saluda, hola, buenas tardes, escuchándolos y compartiendo. Muy bien, Jazz. Y Manuel Menaza lo está viendo. Hola, Manuel. Diálogo 70 Un secuestro llevado a cabo por especialistas de secuestros y, sin embargo, así comenzaría la película, mi marido y yo enseguida nos enfrentamos a los secuestradores. Ellos eran tres, nosotros éramos solo dos y, sin embargo, redujimos a los secuestradores en cuatro minutos y libramos a las personas que habían secuestrado. Y si tengo que decir la verdad, diré que los secuestradores eran hombres débiles. No tenían mucha fuerza y les faltaba mucho, pero mucho entrenamiento. Mi mujer se hizo la distraída y abrazó y besó a uno de los secuestradores y le dijo, con voz muy alta, pero que yo también, para que yo también escuchara, cuando terminó de besarlo. Esto que pasó es para que comprendas algo, alguna cosita de la vida. Uno de los secuestradores, ya derrotado, miró con severidad al marido y le dijo, ¿Y usted cómo soporta eso que hizo en su presencia a su mujer? ¿No sintió celos? ¿No tuvo deseos de matarla? Marido, se nota que usted dedica mucho tiempo en ese momento a los secuestros y no tiene tiempo. Es por eso que de las mujeres nada entendió. Las mujeres, casi todas las mujeres, son muy fieles y entonces hacen como que engañan al marido, pero no engañan. Nunca una mujer engaña al hombre del cual está enamorada. El secuestrador, uno de ellos, se queja de que le duele todo el cuerpo y el marido aprovecha la ocasión y le dijo, ¿No se siente muy bien aquí en mi casa? El secuestrador hizo un silencio desgarrador. El marido, parece que no quiere hablar conmigo. El secuestrador, quiere que le diga la verdad, marido. Sí, es cierto, yo quiero más lo verdadero que lo falso. El secuestrador, modulando su voz para que el marido no notara su rabia, dijo, La verdad es que yo prefiero estar en la cárcel que estar en esta casa. ¿Pero qué le hacemos sin darnos cuenta para que usted prefiera la cárcel a esta casa? No, usted no me hace nada malo, pero su mujer me mira todo el tiempo y yo ya conozco la fuerza y las habilidades de su mujer. Me dan miedo. Cuando me mira y yo me doy cuenta, pienso, siento que tarde o temprano me matará. Marido riéndose mucho. Pero si mi mujer no es capaz de matar una mosca, ¿por qué va a comenzar su carrera de asesina justo con usted? En ese momento entran en escena la mujer acompañada de una mujer joven y muy hermosa. Y aprovechando que cuando ella besó al secuestrador, yo no dije ni hice nada. Cuando me presentó a la joven mujer, le di un beso que casi nos quedamos sin respiración. Mi mujer tosió dos o tres veces, yo pedí disculpas y me fui a mi habitación. Para rodar esto, ¿eh? Manuel Borja Santana saluda. Buenas noches a todos. Hola, Manuel. Diálogo 71. Cuando el marido abandona el salón, el secuestrador decide entregarse a la policía. Es decir, que en el salón quedan las dos mujeres solas conversando a sus anchas. Yo las escuchaba hablar y reírse mucho desde la habitación. No entendía mucho lo que decían, pero la situación me ponía cachondo. No habían pasado ni diez minutos cuando mi mujer me pidió permiso para entrar. Le acompaña la mujer hermosa. Mira, querido, le conté a Zulema tus dolores de la cintura y el talón y ella dijo que te podría dar unos masajes, ya que es una especialista en eso. Inmediatamente me puse en la cama boca abajo y fantaseé con que esa joven mujer me acariciaba las nalgas. La mujer joven comienza los masajes. Mi mujer viene a decirme que ella tiene que salir a ver a su amiga que está en el hospital y antes de irse. Dice, volveré para la cena y esbozó una sonrisa que le dedicó a la joven y hermosa mujer que le devolvió la sonrisa. Marido, recuerda que esta semana me toca el horario matutino. Mujer, sí, lo recuerdo. Hasta luego y se fue. A los dos minutos Zulema, que así se llamaba la mujer, me preguntó si me molestaría que ella pasara un aceite curativo por todo mi cuerpo. Le dije que no me molestaría y me quedé quieto y callado esperando que ella hiciera conmigo lo que se le viniera en gana con las dos manos empapadas de aceite balsámico. El aceite movilizaba de tal manera la situación que yo sentía que me estaban haciendo un masaje curativo. En algunos momentos sus manos se perdían en mi piel y en ese mismo instante ella me dice Zulema, qué piel tan suave que tiene, está haciendo algún tratamiento. En verdad es un gusto muy grande tocar su piel. Marido, tenga cuidado que todas las mujeres que tocan mi piel se terminan enamorando locamente de mí. Zulema comenzó a acariciar con cierto frenesí al marido de su amiga y a medida que ella lo acariciaba, él se iba volviendo loco. Al verlo tan nervioso, acercó sus caricias a la zona genital y le besaba tiernamente las piernas. Ella, yo también estoy excitada. Él, yo estoy volando, deberíamos hacer algún amor. Ella, qué es eso de hacer algún tipo de amor. Lo que debemos hacer en esta situación es hacer el amor con todas nuestras fuerzas. Diálogo 72 Mujer 55 Hombre 75 Te gusta 30 La deseo Mujer de 55 y hombre 75 Y hay una pregunta que dice Te gusta 30 Y la respuesta es La deseo, me encantaría verla agonizar en tus brazos Diálogo 73 Ella se termina de vestir y sale Él queda como pensativo un tiempo Luego dice Tengo 45 años Los últimos 25 años viví al lado de esta mujer Nunca pude entender a las mujeres y a ella tampoco Yo entendí que ella me decía Vamos, ahí tienes una mujer hermosa de 30 años Puedes tener el hijo que no tuviste conmigo Cuando nos conocimos Yo hubiera querido tener un hijo de ella Pero ella ya tenía hijos Al poco tiempo me olvidé del asunto Y a su lado era feliz Pero claro, no era una mala idea 30 tenía al hijo 52 lo cuidaba Lo educaba Y yo trabajaba todo el día Y gozaba de esos momentos sublimes Que de tanto en tanto acontecían Mi idea no era mala Pero su materialización era casi imposible La única cercanía con 30 Eran los dos besos en la mejilla Que nos dábamos al llegar y al irnos Diálogo 74 Diálogo 74 Esa misma noche 52 me hizo un escándalo celoso O algo parecido Y en un momento me dijo Tú aún eres un hombre O los años se lo llevaron todo ¿Estás buscando que te pegue? Tal vez Dijo con cierta sorna Se bajó las bragas Y comenzó a moverse Me acerqué y acaricí esas nalgas Que tanto deseaba Y ella solemne Enamorada de sí misma Me dijo ¿No era que me ibas a pegar? Vamos No seas marica Tú sabes hacerlo Comencé a darle cachetes en las nalgas Suaves y con mucho ruido Ella se tomó de los barrotes de la cama Y comenzó a gritar Más fuerte Más fuerte Con toda tu fuerza Marica Marica Más que sus gritos Ella quedaba en una posición Donde su culito Uno de los más bonitos y armoniosos culos Quedaba totalmente al descubierto y temblando A mí eso me ponía Tan cachondo En sexo tan erguido Que mientras me acercaba a ella Gritaba Ahora te pegaré puta Ahora te pegaré Y me la follaba por el culo Y ahora Ella se volvía loca Y gozaba más que en toda su vida Y mi semen Le mojaba su cara Sus senos Con la última gota de semen Ella haciendo un moín Me dice muy tierna No me pegaste Y yo le contesté rápidamente Sí Sí que te pegué Eso fueron caricias enloquecedoras Y me enloquecieron Pero yo deseo que me pegues ¿Se puede saber por qué esa manía ahora? Porque te engaño Y no tengo otro remedio que seguir engañándote ¿Sabes con quién? Ni idea Aunque en verdad yo pienso que estás enamorada de una mujer Pero no quiero saber quién es Sí Es verdad Pero ¿Cómo te enteraste? Tú me lo dijiste cuando me preguntaste ¿Sabes con quién? Ahí pensé que estabas enamorada de una mujer Pero ¿Por qué? Porque una mujer que engaña a su marido con otro hombre Primero no se lo dice Y luego no le pregunta bajo ningún concepto ¿Sabes con quién? La conclusión fue sencilla Estás muy nerviosa como enamorada Claro, sí Muy enamorada de una mujer Y como no sé cómo se hacen las cosas Estoy nerviosa Se acerca Lo abraza tiernamente y le dice Tú sí que sabes cómo se hacen las cosas con una mujer Y hasta con dos mujeres Pero también puedo enseñarte No quiero estudiar nada más Ahora solo quiero ser feliz Con tu permiso, claro está Lo del permiso sonó a chiste Pero ¿De dónde sacaste que el estudio no permite la felicidad? ¿Quién te habrá enseñado esa porquería? Las cosas malas se aprenden aunque nadie te las enseñe Pero es verdad que a veces Ciertos atardeceres Estudiarme en tristeza La tristeza es un sentimiento que no puede faltar en el tiempo de la creación La próxima vez haz la prueba Ponte a escribir, a pintar ¡Anímate, mujer! Y si no me sale nada, ¿qué hago? ¿Me suicido? No hace falta Si no te sale nada Eres una pequeña niña que no le quiere dar la caquita a mamá mala No es que no sepa hacer esas cosas Desconociéndolas no sirven No quiero hacerlas Eso es todo Además, ¿para quién escribir, pintar? Se hizo un silencio profundo Que ella rompió diciendo Tal vez Tal vez Se terminó de vestir Me dio un beso amoroso en los labios y me dijo Nos vemos en la cena Y antes de irse Gracias, muchas gracias Ella desaparece El hombre antes de desaparecer dice ¿Qué será lo que esta mujer me agradece con tanto entusiasmo? Buenas noches Les pedimos Es fuerte, ¿eh? Sí ¿Qué opinas de los diálogos? ¿Yo qué opino de los diálogos? Opino que son muy rompedores Que nos acercan a una forma de vivir futura Que todavía no estamos en esa forma de vivir Que nos habla de las relaciones futuras entre hombre y mujer Bueno Está bien Gracias Leyendo amenaza Gracias グal